Después de los 40 años comenzarse a realizar preventivamente el examen de próstata, tanto en sangre como el tacto rectal, porque es muy importante para poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. Cuando los pacientes tienen en su genética, o sea, tienen un familiar que tiene cáncer de próstata, ya sea en el primer grado de consanguinidad o en el segundo grado de consanguinidad, ese paciente tiene el 30% de producir cáncer más que la población normal. Gracias por ver el video.